Música ¿Qué onda banda? Hoy es el primer video y estoy súper contento Es bien importante que sepas Que no por ser el primero es el más importante Ni el menos importante Y es importante que lo sepas, que es importante como 180 veces Número 1, cuida de ti mismo Es bien importante que cuando uno se siente mal O sea, cuando uno está como un poquito enfermo O así, reciba atención Reciba atención adecuada Así que insiste en que una persona Cuando está enfermita o se siente un poquito mal Vaya el retorno, o sea, que se haga ver ¿No? Es bien importante también Mantener tu cuerpo limpio Yo he escuchado personas que dicen que está bien bañarse Así dos veces a la semana Porque si no el pelo se no se que Y güey, no, o sea En la calle cuando uno sale a caminar O cuando uno está en casa Todo el día, uno suda Porque sudas No es que yo estoy traumado con los gérmenes Y que, porque viste que hay personas que No sé, como que se ha dado a una persona Y se tienen que lavar las manos y así No sé si tiene que ser tanto así Pero sí Mantener tu cuerpito limpio, ¿no? O sea, si lo piensas bien Este es el transporte que utilizamos para comunicarnos Y bañarse una vez al día Está increíble Yo Me baño mínimo una vez al día Aparte es súper rico Como sentirse limpio Y poder saludar a alguien Por ejemplo, yo viajo a él Y le doy un abrazo gigante Y le digo Buen día hermano Y yo sé que huelo bien, ¿no? Y él también tiene una linda imagen de mí Porque yo huelo bien O por ejemplo, no sé Los dientes Los dientes hay que lavárselos después De cada comida Güey, te tardas un minuto Es un minuto nomás Ayudas a que los demás No perciban un mal aliento de tu parte Y también Los prevines de enfermedades orales Y este tema también quiero hablarlo con ustedes Porque me parece bien importante Y como ya dije importante 30 veces al principio Esto también es muy importante Aliméntate adecuadamente Las personas que no se alimentan adecuadamente No son de gran ayuda ni para ti Ni para ellas mismas Tienden a tener como un nivel de energía súper bajo Y después se enojan así de la nada Porque es normal El cuerpo necesita energía No se necesita una dieta completamente extraña Para alimentarse bien Pero sí es necesario que uno coma alimentos nutritivos con regularidad ¿No es verdad? Es bien importante comer bien Y aparte no es nada difícil Es más Yo creo que incluso es hasta más barato O sea, más económico Y más fácil Y aparte te sientes bien O sea Uno va, sale Y no sé Se compra unas papas No sé En vez de eso Te compras una manzana Y es lo mismo Más barato Y aparte ¡Pum! Te sientes bien ¡Brelún! También es bien importante dormir bien Yo he escuchado personas que me dicen Que duermen así Una hora al día Porque tenían que estudiar O porque estaban a full No está bien, güey No, no, no El camino no es por ahí Yo duermo mínimo siete horas Mínimo Si no, no puedo cantar Porque se me cierra la garganta así No puedo prenderme una escena Porque estoy cansado Entonces yo creo que es bien importante dormir bien En realidad es aburrido O sea, como que si lo piensas bien es aburrido Porque no sé O sea, como que estaría padre No dormir Y aún así tener energía Para poder jugar toda la noche Y todo el día, ¿no? Es parte de los juegos Es parte de este vehículo Que utilizamos para comunicarnos Así que hay que ponerle onda Les mando un tremendo beso Que tengan una muy bonita semana Mándenme videos Fotos Y cualquier evidencia Para que yo pueda ver Cómo lo están haciendo Voy a estar viéndolos Voy a estar respondiéndolos Y quiero que le manden este video A todas las personas que puedan A todas Vamos a cuidar de nosotros mismos Y que tengan una excelente semana, hermanos ¿Verdad, Coel? ¡Verdad, hermano! ¡Chao, bro! Este fue el primer paso del camino a la felicidad ¡Chao, bro! ¡Verdad! Gracias por ver el video.